¿Y ese quién es? Es como Iron Man y Thor en uno solo. No es malo, pero no es Spider-Man. ¿Por qué tu fascinación con Spider-Man? ¿Qué? Él es lo máximo, ¿sí? Él protege el vecindario y, bueno, es inspirador, me inspira para ser una persona mejor. ¿Qué pasó, Sarnoso? ¿No te ahogaste? Pues suena a que se llama misterio. Luomu del misterio es el hombre del misterio en italiano. Ellos tampoco saben quién es. Misterio. Buen hombre. Bebé. ¿Y pudiste ver mucho de todo eso? No mucho, iba corriendo. Sí, eso también yo iba corriendo. De ahí. A París mañana. Y a la Torre Eiffel. Qué bien, ¿no? Leí que la construyeron como antena de control mental para crear una armada de locos. Oh. Y por eso es mi destino favorito en todo el viaje. ¿Qué vas a hacer con el monstruo de agua? Nada. Está muerto. Y además ese tal misterio lo tiene controlado. Oye, lo único que quiero es pasar tiempo con MJ. Hablamos de París y... Creo que le gustó también. Qué bueno. Es como cuando nos enamoramos Betty y yo. Acababa de terminar el postre en el avión y... Eres una persona muy difícil de contactar, Spider-Man. Es Nick Fury. ¿Y le disparó a Ned? Es un tranquilizante leve. Va a estar bien. Y qué gusto que por fin te conozco. Te vi en el funeral, pero no me pareció de buen gusto pedirte tu número. No, no hubiera sido buen momento. Eso fue lo que dije. Claro. Lo importante es que estás aquí. Yo quise traerte, tú me evitaste y ahora estás aquí. Qué coincidencia. ¿Cómo? ¿Esto fue coincidencia? Antes tenía conocimiento de todo. Entonces volví cinco años después y ahora no sé nada. Sin información, sin equipo. Y con un chico de secundaria que me rechaza las llamadas. Esto es lo que sí sé. Hace una semana, un pueblo de México fue destruido por un ciclón. Los testigos dicen que ese ciclón tenía cara. Tres días después, un evento similar pasó en Marruecos. Un pueblo fue... Estoy haciendo mi ronda por si alguien necesita terapia emocional después de los eventos traumáticos de hoy. No, estamos bien. Todo bien. Gracias. Qué bueno porque no estoy calificado para darles... Ah, ya está noqueado. No estoy calificado para darles terapia. ¡Descansen! Era mi maestro. Discúlpelo por eso. ¿Qué decía? Un pueblo fue destruido por lo que bien podría ser otro evento que amenace al mundo. ¿Cómo? ¿Sigues despierto? No estás respondiéndome los textos. Ah, ya se durmió, Betty. Ah, ¿en serio? Ajá, sí. Ok. Por eso es tan importante. Jóvenes, el agua de los canales estaba llena de bacterias peligrosas. Si otra persona vuelve a tocar esa puerta, tú y yo iremos a otro funeral. Vístete. Stark dejó esto para ti. ¿En serio? ¿Qué incierta es la cabeza que lleva la corona? Stark dijo que no entenderías por qué no es una línea de Star Wars. No, 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 no Gracias por ver el video.